Hoy se han sumado tres casos positivos más. Un caso en San Pedro, que hicimos 17 test de 18 contactos directos del caso 2, del segundo comisario, del compañero del primer caso, de la primera persona que nos salió con COVID positivo del segundo caso, salieron 16 negativos y una persona de contacto estrecho salió positivo. Teníamos 18 personas, nos falta uno que recién ha llegado el hisopo, que es el hermano, que primero se negó a que le hagamos el test, sobre esto después quiero hacer una reflexión. Pero luego sí accedió el día de hoy y hoy llegó la muestra y está en proceso, está pendiente. En Abrapampa testeamos, anoche terminamos de testear a un sector del personal de salud, tres personas, de los cuales dos dieron negativos y uno positivo. Es decir que en Abrapampa tenemos los 14 efectivos policiales con positivo, teníamos ayer un personal de salud positivo y hoy se agregó un personal más. Es decir que tenemos confirmados sólo para Abrapampa 16 casos positivos. Hay 86 test que se han hecho, que han llegado esta tarde, al 100% del personal de salud, se ha testeado también a familiares directos de los 14 efectivos policiales, que están todavía en proceso en el laboratorio. El tercer caso de los tres casos que tenemos el día de hoy ocurrió en Barrio Belgrano. En Barrio Belgrano, esta mañana arrancamos del rastrillaje de ayer, de todo el trabajo epidemiológico del día de ayer, 23 test negativos, y una persona que no surgió de ahí, sino que era por contacto estrecho, por la vía de contacto estrecho, hermano de una vecina del almacén de la mamá del primer caso, le dio resultado positivo. Así que los tres casos del día de hoy son uno en San Pedro, una enfermera en Abrapampa y el hermano de la vecina del almacén en Barrio Belgrano que le dio positivo. Esta es la situación de los tres casos que han dado el día de hoy.